¡Oh, shit, shit! ¡Blosito! ¡Cuidado con el dito que porreco sonido! ¡Fugalizado, Mbappé! ¡Fugalizado! ¡Hacho, qué dice ayer por la noche, te lo juro! Ya, la noche se nos fue muchísimo, pero nos partimos en el puto culo. Me iban partiendo el culo partida a partida, pero es que me está el... Te lo juro... ¡Guacho, parate! Eh, chaval, tengo un 40 de radianita. ¡Esa es! ¿Ya no te puedes comprar una mierda? ¡No te puedes comprar una mierda, perdón! ¡Goloda! 40 de a punto de radianita... ¿Para qué sirve la radianita? Para comprarte de un rabo, porque no tengo ni puta idea, eh. Este está por el culo. Es que no lo sé, para qué sirve la radianita, sinceramente. Siguen para evolucionar determinados diseños de armas y otros tipos de contenidos de juego. A ver... ... 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 Y dos a la derecha, eh. Nada, esa que está muerto. No se puede afinar, tío. Es que la puta saca y que me dejaba la puta bomba ahí, tío. Es la puta en lo que yo. Y el Meto comprando ese arma, tío. Madre dios. Empezamos bien fuertes, eh. No, 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 no. Qué bonito la puta, eh, no, no. Qué bonito la puta es, no, no, no. Qué bonito la puta es, no, no, no. Ya, lo he puesto a mí mismo. Ah, no, pero hablo del tool. Qué haces ser, no? Es que el chiste me lo he puesto bastante fácil, la verdad. No, 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 no. No, no, no. Qué bueno los operadores. Au. Ah, en side. En side, en heaven. Guplen. Cabrón, pero es que si no, nadie es gub... Echa un puto humo a heaven, hermano, me cago en dios. Qué malo, típico, me es puto mismo, tío. Se ven. Buen, buen. Está aquí, por abajo. ¿Cómo se me ha bugeado? Me había metido uno de heaven a través de la ventana esa. No, 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 no. ¿Qué? Ah, no, 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 no. No, 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 no. Es y brimstone y raise, ¿no? Sí. Vale, no, por culo. Ahí. Ahí. Párate. Hago atrás, hijo de puta. Para ahí, hay uno y metido. Y nada. Ahora daré mucho. ¿Site? Rosa. Es que miro cielo, yo estoy mirando cielo. Reventado en Sight, hago 30 de vida. Buena. En principio, en principio... Tienen que entrar por allí también. Solo aquí. Es que no sé casi los dos ahí mirando. El Rafa y el otro. Tienen que entrar. Mucho rafa. Teniendo humos y todo. ¿Y la otra qué coño hace? No sé. Quedan 30 segundos. Solo queda un jugador. La primera es súper frío, como siempre. ¿Y esta a dónde va ahora? No sé, no sé. Ay... Ay, Dios mío. Para que recuerden que no son más de un maloso. No hay nada. maletita. Claro. Si le ha puesto el muro nuestro, no es verdad no, no es verdad no, decidme que no es verdad que ha puesto el muro nuestro. No lo se, no, 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 no me lo ibas yo, que guay, es que están todos tío, va, que mal para mi puta muro justo tío, que gran suerte. ¿Qué le pasa al niño rata este que me va a enterar? Estaba ahí flameando. Es normal. Ah, me quedo 100 menos que 100. ¿Cuántos años eres? ¿Sage? ¿Cuántos años eres? ¿10? ¿11? 3 años... Ok, yo soy tu madre, así que ¡shut! ¡Gracias! ¿En la izquierda? ¿En la izquierda? No, no hay más... No sé si lo haces, puedes entrar, porque están todos ahí Unos están a la esquina izquierda, dos vienen a la esquina izquierda, dos vienen a la esquina izquierda. Unos están a la esquina izquierda, dos vienen a la esquina izquierda, dos vienen a la esquina izquierda. ¿Está en C? No he quedado porque el otro se ha malísimo Rafa. Eh, chupante. Nice. Estaba tirado porque la otra falla dos tiros, este otro quito. Vamos a dejarlo No, no tengo, no tengo Yo lo he hecho antes, en mi cara va Vamos a dejar empujarme, tío ¿Quién coño está empujando? ¿Tú la quieres, Rafa? ¿Tú la quieres? Eh, vale Venga, venga, venga Venga Yo, yo, yo No, yo, yo Sí, nerd I'll kill your stomach No, yo, yo, yo ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Venga, entra! ¡Ojo que va! ¡Que tal! ¡Cuidado que me guste! ¡Muy, todo! Eh... Me mata él. ¡Ja ja ja! ¿Por qué, tío? ¡La verdad! ¡Me va corriendo! ¡Ja ja ja! ¡La verdad! ¡Es que me ha quitado lo mismo entre los juegos, tío! ¡Arriba! 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 ¡No, bueno, Rafa! ¡No! ¡Tamá, porque de todo lo mismo entre los juegos, tío! ¡Vaya corriéndome de mucha! ¡Es que la verdad! ¡Aquí esto es cojones! ¡La verdad! ¡Ya te digo! ¡Fa la putísima polla tío esto ya! ¡Uaaa! ¡Ahhh! Joder, tío. Este tío es tonto, tío. Con el puto bloqueo de mierda. ¡Oh, tío! Justo el tío es tonto, no me cambia. Bueno, trajalo. Ya. ¿En medio? Saje, Saje, what the fuck are you doing? ¡Aro limpie! ¡Conju, SPREAD ME! ¡Suscríbete! Que hacía el pavo ese ahí, que hacía el homenaje ahí, hermano Hubi 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 No, son rados, porque estamos en la mierda, tío, es que hayas No, es corte ahí Que se abra el cielo, tío ¿He mató el sage y lo he mató? Están en nuestro puto sound, tío. Sound support. Bueno, mira, de humo que he tirado, de verdad. Es peor que he tirado en mi vida. No se va a quedar de nada. ¡No, casco, tío! ¡No, casco, tío! No, casco, tío. A ver si no tienes aún un tiro. A ver, señora. ¿Cuándo te he ido, metal? Me he atimado a los metos, tú. No sé si están con los dios, tío. No sé por qué en tu pantalla están mirando al meto, si soy yo el que... Para decirlo a la palta. Tengo aquí. El Taitos Carriano. Ey, tú la cojones, tío. Sí, ¿no? Sente el **** up. Wow, se hagan no... No, por favor, sage... Just one thing, how old are you? Esa es la puerta del bloqueo Hijo que un ultimo en el ultimo Toma rojo, toma Lo he reventado, a la izquierda y a la derecha otro Esto es que me he quedado pillado ahí ¿Te la habia echado? Te la habia echado, venga y pune Es que soy un desgraciado tío, la verdad te lo digo Venga chavales Venga chavales Si eso es muy malo, soy el homen Bueno el homen es malo, pero ok El bante, no tiene que poner ni la raza ¿Dónde esta el asaje? En C solo ¿no? Me he equivocado A ver me tío, a la derecha Rafa Me he equivocado tío No Estoy muy tocado tío Es que la Saje Que es la que tiene que curar esta sola tío Es que mal Otra mas eh Es Feni Es Cypher en B metido A la izquierda creo Si Bueno Vale Veas chau No soy Feni, no soy hijo de puta Un saludo Al cierre Bueno No se ha hecho bien, no se ha hecho bien No se ha hecho bien, no se ha hecho bien Saje priest, I don't need to go alone Because you have to heal us No tengo nada. No tengo nada, hijo. No se ha faltado nada. Ha tirado la banda, ¿eh? Ah, tienes suelo arriba. Tienes una banda. Raza, raza. Raza, raza, raza. ¿Tienes una banda? Raza, 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 raza. Bueno, Raza se la suelo. La raza se la quiere discar, porque si no no entiendo. Muy bien. ¿Ahora tú, Rafa? Si no vas a ver vosotros. No lo sabes tú ahí. Eh, si esperáis, toma. Os tiro la spike. Os tiro la ulti. Vamos. Va a entrar, raza. Otro vamos. Vale. Pues deja de ir hacia. Si te he dicho una puta hora que tienes una banda en las manos y te has comprado en su fusil, y has tirado la banda a la chulo y la has dejado ir. Que tu iba en ese tío, y yo pidiendo, no me da cuenta. La tienes en la mano tío. Que dices, no la tienes en la mano. Hombre claro que si, te has comprado en Stinger y has tirado la banda tío. La mierda. Vamos a ganar esta ronda. Esta es la poeta. Dime que no mueran tío. Rafa vente aquí conmigo. Está ahí conmigo. Pasa Bea. Estas ahí conmigo. Y tu pobre, o quieres lo que tu quieras. Rafa. Oh si, todo. No pico. No pico. Estoy cabreando un montón eh Estoy cabreando chaval Nada, no te mueras Go, 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 go Last one, sí Que es que es que está el apoyo, tío El tío este podía, no sé para qué ya se da cinco vueltas On your left A ver si se remonta, vea Yes, yes, let's do Me cago en mi puta madre Te he dicho on your left A ver si se remonta Lo que no puede ser es que yo entre solo Todo el rato Este tío se ha dado una vuelta inmensa No sé para qué Cuando Rafa y yo hemos enterado Y no hemos cargado a dos Quedaba solo uno No, si el problema de esto vea es que El problema es que hemos entrado muy bien En plan, me hemos cargado Yo me he cargado uno Él no ha podido Pero me lo he cargado yo Y quedaba otro Le he hecho 78 Es decir, le quedaba una bala Aquí vienen aquí Además un par de ellos lo he visto aquí Sí, por aquí pasa uno No Me han parado, me han parado Sí, conmín sí, conmín sí Vamos a dejar otro este Ay, 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 ay Ay, qué puta No hay cargas Por favor, por favor, dejad de dar la vuelta inmensa tío, estáis dando una vuelta inmensa innecesaria. Pues menos me ha quedado la vuelta, porque si no, el hombre este, esto que lo matas, es medio. Está plantando, bro. Tiene que estar en esa puta esquina, no hay más puta, esquina, que la que me encuentro es de frente. De vuestro lado. Me voy a quedar tranquilo y me voy a dar un montón, tío. Verdad. ¿Estás tratando de darme clases sobre cómo matar a la gente, bro? No, me quedo sin bola. Me está dando un chungo, me está dando un chungo, me está entrando, me está entrando. Me levanto, me levanto. Tranquilo. Pira de agua. Me está entrando, chungo. Estoy esperando. No sé. Te pits. Enemichualas lindas. Me lo estoy esperando, Thoseome. Estamos en la puerta. ¡Si! 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 ¡Oh! ¡Si! 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 Tranquilidad Ventana 1, Rafa, pero ventana de B La interior Queda un enemigo, solo queda un jugador Quedan 30 segundos 5 Spike colocada Bueno, es rojo Es bueno De verdad, me estoy tocando unos cojones Que la Rage vaya sin cabeza Porque es que no tiene sentido Que rusee como esté ruseando Necesito objetos ¿Puedo comprarme Rafa de la Vandal? No lo tengo No lo tengo He jugado tranquilo, estoy jugando más acelerado No se me pase Se me hace una mierda ahora Rafa, pero bueno Sí, sí, vale Mírame ahí, Rafa Sí, sí Cuidado, Cypher Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí está, mira Ahí va Ahí va Ahí va Ahí vive ahí una Es que no corta, a lo mejor ¿Otra? Sí, está ahí Joder Vale Vale Vea, Zastin, ¿has visto? Vea, Zastin Voy a comprar una banda? Sí, voy a comprar una banda, si hace falta alguna Gracias, gracias Rafa, si me vas a tirarme la estimulante, tiramela de aquí, por favor, aquí abajo ¿Tú te vas a mirar la ventana esa? ¿La de izquierda? Sí, 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 yo miro Se han pasado, Carlos ¿Me han pasado? Sí Pues, a ver si me... a buenas horas me he enterado Si me lo dices hija puta Que me han matado por detrás Hacho, pero si te han pasado a ti, no a mí Ah no, a ver si no sé, ha entrado a otra hostia, no sé si me han pasado nada Que me han tirado no me Aro, lo digo hijo de puta que te vienen muchos Solo queda un fugador Que me han matado por detrás Solo queda un fugador Solo queda un fugador Solo queda un fugador Me he quedado flipando Joder, el metro Que me ha ido a enseñarme aquí a jugar, ¿sabes? A ver qué hace Tío, es safe tío, si ese tío es la que he dejado yo a menos 80 Quédate la herva y vete a chupar ¿Dónde te la tenemos? Aún no me ha fallado ningún cachivacha Ahora que celebrarlo Motivadito Es que decirme si me han fallado no, yo no lo puedo imaginar No, es que he visto tanto Rafa que me he concentrado tanto que se me ha olvidado decirlo, le juro Es que he visto a todos y me he concentrado muerto No, 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 no No, 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 no Se me ha tirado la pinza tío ahí Dijime que tirara la ultima y pegaba el sitio posible Me la ha matado Se acabó la tontería Comen, 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 comen No hay nada No hay nada Cago tío, porque fue de antas falas tío Go, go, move, move, move Me va Ojo que va Pone que le gastan de 50 a la RACE Y no está muerta Esta gente me quedó por detrás tío Por detrás tienen a ellos por mis Poco ganado tío En un pasillo, pero lo queréis que hacéis, si vais a entrar, nos queda adaptado a Nanton, ¿verdad? Joder, todo esto por fallar 55 balas, tío. Estoy fallando más balas. A ver, se puede ganar 7-11 si hacemos bien. Vamos a venir a hacer otra vez. Pero entonces me voy a poner yo más cerca de ti. Sí, pero como no me mires... Sí, te puedes meter en plan dentro de Scythe, pero mirando la puerta... Le meto humo, tío, y si no entran tan rápido. Ah, sí, sí. O sea, me pongo yo a mirar por la puerta de dentro, pero al principio voy a pique ahí. Aquí. Ah, es que también tiene que comprar un subfosil, eh. No tiene dinero. Ok, pues entonces tú mira, mira tú desde la puerta. Ok. Uno, uno, uno hay ahí seguro. Aquí yo de momento no veo nada. Lo Spargeur está aquí eh. Vale, vamos allá. Voy en A, homen No puedo más, no puedo más, hermano Last one was in Conector Sword Vamos a armar un puerto, loco Saco la arma, saco la arma Fennel Spice, no, Rafa Wow, qué tiro, qué buena Vamos, fácil Brilla Phoenix, brilla Brilla Phoenix, brilla Phoenix Brilla Phoenix Muy guay Qué guay Qué guay Qué pasa Asoma, Carlos, Carlos, asoma tú ahí Y si ves a gente, tiro la ulti Vale Perfecto Me parece correcta Ahí está perfecto, Rafa Ahí se me Vale Uno Dos Ya, ya, tira, ya, tira Cuidado Le he metido casco Vale Vale Otro más, Rafa Vale Eh, van, van a rotar, eh Sí, 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 qué importante Lo que pasa es que falta uno Más gente de la muro Mejor, mejor Ese muro no rompáis, no rompáis, no rompáis, no Don't break the wall, don't break the wall, don't break the wall, don't break the wall Vale Vale, sí, cuando ve Ok, ok Un minuto enemigo Spike plantada Un minuto enemigo Están dos muertos, coño No 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 Me dice, tío, ¿cómo sabes en qué la me he puesto? Porque le he pegado a la musa a través del humo Y dice Y digo, estrategia Vamos, da igual Yo defiendo A, A, B, 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 C No sé cómo Se me había quedado en la palabra No, pero por donde Qué? Te pongo un humo para contener Sí, pero más delante Pero espérame por su lado, ¿vale? Que nada de nuevo yo ya aquí. Sage, rotate ahí, sage. Y ansiosos. Un ato... Se... No, esta perfecta, ¿vale? No, tío! Y me matan un tiro. ¿Por qué? Ah, dos tiros. Oh, man, you should stay with me, man. 40 speed... Pues... aquí así me van a matar. Me van bien, pero mal. Tío, qué vergüenza, tío. Qué vergüenza. Pues es que ha sido todo Rafa. Si es que es mi madre. Slow, slow, slow. ¡Estamos comiendo! Estaba haciendo muchísimo rollo Rafa. Sí. Sí, es que hay más tranquilo. El Rafa se ha marcado. El Ralfa. El Ralfa. Si es que le ha dado tiempo de desactivar 15 veces, por eso estaba yendo rápido. No, no, si... No, no, si... al revés. Sí, ya lo han plantado. Tienes que desactivar tú. Tengo que pegar. Tengo que pegar el Mesh. Tengo que pegar el Mesh, tío. Porque eres fallado, tío. Pique a Rafa, se va a Princeton, y si ves alguno te vas para... ¡Vamos Rafa pica! ¡Otra vez! ¡Aquí viene el franco tío, joder! ¡Hermano! Go see, go see, go see, go see Conjo es de útil, oh... Si exactamente, no es que haces el Saje ahí atrás Es verdad, es que Saje, eres un inútil Saje, por favor, eres muy mala Se me ha dejado, a mi tía que se me ha dejado Si... Vamos a pasar Nooo, el tío está a la polla, el tío está a la polla ya, tío Va a B20, hijo de puta Bueno, no tienes franco tío, es que es verdad, de puta... Asco tío ¿Los 3 me han bajado? No... No, mi calificación baja ¿Te vienes algo? Que chavales, a ver... ¿Te vienes? No, no tengo merienda Pues ya está por merienda, pero no se hagan directo, que quiero que veas como partimos mochitas O si puede ser que ganemos una coña Que es verdad Madito, como estás lloviendo ¿Estás lloviendo allí? ¿Estás lloviendo allí? Hermano Un solano A ver, pues por eso ¿Quién es Beatriz? ¿Quién? ¿Quién es Beatriz? Eh... Una con la que jugamos al counter Un chica Joder, tío Qué asco de todo, tío Si a ti quieres un puto operator, tío La puta es un normal de basaje Si no, no lo hacíamos allí, eh Después encima, tío, te pega mocha el cilipón Me ha metido un mochazo con la Guardian Una bala, eh Me cago en la puta, tío Ha piqueado al del Franco Y ha sumado al de la Guardian Madre mía, estoy flipado Pero bueno, se va a ver nomás en la primera partida con Petty ni se puede ganar Ni menos con un asaje Que es un normal, que se pincha que está jugando aquí al colo de diente Y rociando por la espalda Con esas que tiene que cubrir Y otro que no sabe ni disparar Tío, mi habilidad que me tocan los huevos es el muro, eh Del asaje Pero está en mi equipo o en el contrario Me tocan los huevos esa habilidad También es que ese mapa de las 3 bombas Como no seamos 5 En plan que hablemos los 5 Es que es muy chungo, eh Ya De la vez no se entera que nada Aunque le digas hola Bueno, ya Ya macho porque yo soy un puto Paco que flipa Jajaja Yo le pongo todo mi corazón y esfuerzo Pero fur Yo es que no me da tiempo nunca a mirarte, porque siempre muero antes que yo, pero estoy seguro de que no apunta a la cabeza, por ejemplo, no apunta a la cabeza, ten la mirilla en su cabeza y ya está, si tú piensas que aunque él te den 5, si tú le has dado 1 a la cabeza lo vas a matar tú. Ya, pero eso es principalísimo, principalísimo, 4 asesinos, vale, tenemos un mensaje, a ver que tal es. Heaven, este es el de... El UW. No, es de ahora, de las 3 bombas. Es la hora, es la hora. Sí, es la hora. Es una mierda. Yo ahora ya he cogido cariño al de las cuerdas, tío, ayer él tenía asco, pero... Venga, chavales, así puede ser. La primera ronda, la primera ronda, no te compres pipa, quédate en la normal, porque tú no haimea la cabeza, y la otra espalda le ha en la cabeza, y tú comprate, tú quédate con esta. Tú como yo. Yo no hay miedo a la cabeza. Esta ahí está a lo que salga, si le das mucha, pues le das mucha, si no, pues nada. Vale, ok. Oh, esta es el de dos figuras, que se la compran. Carlos, que si es bueno, pues... No sé si lo conocemos los malos. Pero sí, igualmente te juegas, 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 hasta que te pillas el truco y ya está, así que... Hasta que decimos estos dos trucos, ya está. Este juego que mi guste sería bueno es Abdull, Abdull. Le da una bala, le da una bala, le da una bala. Ahí también se te ha transportado. Un por corta. Le da una bala, le da una bala, le da una bala. Le da una bala, le da una bala, le da una bala en el pecho, tío. No puedo salir, Carlos. No, 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 no. Otro bala, otro bala. Te he dado, te he dado. Mira, Rafa, corre, 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 corre ya, corre, ve corriendo. No he dado dos tiros, Rafa, está 20 vidas. Buenas. Vaya, Rafa, el último estaba por la espada. No, te cargas, te cargas, te cargas. Rafa, coño. Las espadas izquierdas, Rafa, izquierdas, Rafa. En mano, Rafa, izquierdas. En mano. Me pongo nervioso, loco. Tú déjame, cuando quede uno, déjame escuchar. ¿Pero escuchar aquí? Que la cago. Que sí, tú déjame. Que me pongo nervioso y la cago. Claro, que ve ahí cuatro espectadores y te va en nerviosa. A ver te puedes comprar una pipa. ¿Y el escudo no compráis ni el pequeño? No. Si, tiene dinero, sí. Es que ahora tengo para comprarte después de la banda al conchaleco. Con eso ya está. Vale, ¿sabes que están ahí? Te apoyo y se salta. En rojo, te apoyo y se salta. Eh, yo soy el Britton, eh. Ya, 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 ya. Diga, Ralf. No puedo subirte, Rafa, ¿no? No, no. Tengo atrás, Rafa. Tengo atrás, Rafa. Somos cinco contados, eh. Hay que entrar. Ahí. Tengo que girar uno de esos. ¿Dónde está el otro? Ventana, ventana. Ya está, ya está, la vamos a comprar. Si murimos la bomba, aquí está ganando. Ooooo! Toma... bueno. Bien. Da igual, compras si quieres. Si, si, si. Tengo una espectra. Muy ferval ya está. ¿Pero dónde te acabamos? ¿Qué hacemos? A ver. Si, yo también. ¿Cuántos tiras humo ahí? No tiramos uno más que empezar, porque si no... Ya sabes que acabamos ahí. Venga, medio. Uno está muerto. Sage, B. B, Sage, please, B. ¿Cuál no? Tenéis que entrar antes que yo. Yo estoy muy pegado. Me la planto. Que la un enemigo. Que la un enemigo. Largo de aquí. Largo de aquí. Aquí. Muy bien. ¿Pero qué decís de perder? Mata a ellos. ¿No veis como estamos partiendo aquí la panilla? No. Oh, shit, shit. Oh, shit, shit. Oh, shit, shit. Ganar competidores. Me voy a pegar. Tal vez que si no es poco Wankies, tío. ¿Igual? Lo cambiamos. No. No, no. O sea, no puedes ir a tu tiempo, no puedes ir a tu tiempo. Yo ir a paz. Ahora mismo. Si me haces una más de la RIS que te va a conseguir. No está mi ritmo. No está mi ritmo. Venga, he matado a la ventana, he matado a la ventana, venga, entras que no hay nadie. Cuídate, quédate ahí, Rafa, tú quédate ahí en esa zona. Le he reventado a muchos, es que soy un Frager, es que no puedo, está a uno de vida, Rafa, está a uno de vida. Es que me merezco morir, es que me merezco morir porque soy un Frager de mierda. Por cierto, tengo bandas enfrente por si la quieres coger cuando lo termino, ¿vale? No, no te vas ahí, Rafa, soy de tontería. Como se va a pelar con la espalda, perdón. Se puede dar Frager de mierda, encima se ha quedado un amarradado, mocha y tiro en el pie también. ¿A dónde llega? No está ahí. Hola. Vamos a hacer, chavales, que nos hemos ido a eliminar. Otra cosa que tiene que hacer es que no son Frager como Carlos. Si tú aguantas, al final yo tienes que entrar. Sí, sí, conveniente. O sea, lo que yo he hecho... Que soy un Frager. He ido por las kills. O sea, lo que yo he hecho, no tienes que hacer nunca. Claro, vale. Por ejemplo, si hay un tío... Si yo estoy mirando aquí, y tú estás mirándolo, pues tú aguantas. Si viene, porque va a buscarte a ti, me lo cargo yo, ¿no está? Da igual que me lo cargue yo tú, que el caso es que muera. Sí, 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 vale, vale. O sea, lo que he hecho yo nunca lo tienes que hacer, pero nunca. Toma, trozo. Vale, está de la estrada. No sé si hay gente... No, no está de la estrada. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Es que esta tía es tonta, tío. Sage, ¿estás f*** tardo o fonsi, hombre? ¿Por qué me rebajas ahí? ¡Saltó ahora un caillo! Bueno, Isidro, cógeme ya. Vámonela, ahí, ahí. ¡Eh, estás sacando de la vida, la máquina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anda! ¡Te compro otra máquina! ¡Oh, je! ¡No te quiero siquiera, anda! ¡Ah, te quiero, te quiero! ¡Ja, ja, ja! Este fue raro, bro. Vamos a hacer, vamos a hacer. Que tengo local. Es casi igual ahora. Vale, pero... ¡Almostra! En cuanto me ha dicho, bro... Están los competidores. Que el ritmo no pare. Carlos, voy a picar yo por la izquierda, pica tú por la derecha. Ok. Lo he reinventado. A la mitad he quitado, ahí está muerto. ¡Oh! No, 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 ahí está muerto, está muerto, Rafa. No, hay otro. ¡Vámonos! ¡Hostia! ¡Que puta! Yo creo que un momento es de... de un... ¡Está demarcado! Está ahí la banda, le rap. Sí. Yo creo que se ha tirado el operator fuera, eh. O no. Una bala. No va a escucharlo. Un momento. Solo queda un jugador. ¿Info? ¡Info! No! No, 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 ni idea Rafa, también puede sobrar. No, es muy buena Rafa, no estoy ahí. Grace, do you have earphones? Microphone, something? Qué idea tío, no estamos viendo su cámara cuando lo han matado tío. Ya, podía haber plantado, verdad. Eso salí con el Franco, bueno, es que tiene la ulti para que va a sacar Franco. Pero me escuchas, ¿verdad? Ya está bien, ya está bien. ¿Tienes que te llamas A? Es A, no es A en C, man. Yo, idiota. Dej esa, no sales. Tengo ulti con esta, déjame la boca. Toma, toma, que alguien coja esto. Toma. Toma. Vale. Estoy plantando, eh. Tienes que mirar uno. Estoy mirando yo el túnel este. Venga. Venga, Rafa, venga, vea. Pero, vea, a ver, ¿estáis viendo una moschita que me ha pegado el pobrecito del Sola? ¿De pago de zona? ¿Se tiene esa asista del juego, hermano? Oh, shit. ¿Qué están diciendo? No, están ahí hablando ellos, en plan de que si he jugado o no, a este, de que es más malo que en el CS y tal. Vale. Chavales, con que metamos uno o dos más, lo que bando ahí es muy, muy bueno. Carlos, hacemos lo mismo, le voy a cruzar. Vale, muro. Va a estar heaven. Yo miro heaven derecha, Rafa. ¿Tú puedes mirar heaven izquierda? Sí. Rafa un muro, ¿vale? Otra izquierda, otra izquierda, otra izquierda. Me he reventado, joven, izquierda, eh. Cuida, cuida, cuida. Otra. Arriba. No, no, eso va. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡No se por qué! ¡No se por qué! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡XXXXXXXXXX! No, no, vamos a entrar. ¡Vamos a entrar! ¡F*** de la shit! ¡Vamos a entrar! Pfff, vamos a ver si... Como luz, cuán brillento. Me introduzco lento, más abierto, más adentro... Rush, rush, no hay que pararse, hay que rushear. Si no pone el muro, pues ya está, no para. No creo que rente rushear ahí mismo, es un 6-2 cuando van de eco, eh. Van de eco, no rente. Pues por eso, por eso, los matamos y entramos del tío. Pero es que de cerca yo estoy más posible de matar más que de lejos. Pongo a barrea, pongo a barrea y pasamos. Pero es que está puesto esta mierda ahí yo para que no pasamos. No. Tú mira a la falda ahí. Lántalo, lántalo. Pues. No, soy yo, soy yo también. Lántalo, lántalo. Mira el muro. No tengo balas Rafa, eh. No, me he matado porque soy un p***o frag de bollas, tío. No sé lo que soy. Tío, ¿dónde me he matado? Me he matado de entrada, eh, Rafa. No, culpa mía. Culpa mía por fragar, tío. Culpa mía. 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 Son malísimos, ¿verdad? Pero con un Franco que aquí está más chetado que su p*** madre, te matan, tío. Es mi p***o problema. A ver. Es que este p***o juego de los Franco están rotos. Y encima yo flageo, pues es lo que tienen. No, no. Es que se están quedando enviando los tíos. Pero vamos, es normal. Es que tuve un tío que no tiene la reacción como el del counter y es que no puede hacerte nada porque si... Tengo ulti. Es que nada, si vamos para ahí, la tiras al punto, las esquinas sobre todo, lo partes. Veo al cine, veo al cine. ¿La misma acá no? Si. Nada, es muro. ¿Tú vas a caer en derecha todavía? No hay nada. Bueno, aquí en la esquina derecha no hay nadie. ¡Arriba! Sí. Estoy mirandoDAY. Jemen, bola una huequita. Estoy mirándolos, mirándolos. A ver Jemen ya. ¡Vamos! ¿Está salido? Hebe a 20 de vital Joder, la otra no muere No va, son dos por uno, no puede ejercer Va por ahí, va por ahí Es que me puede fragger, tío, porque encima como matar te da puntos para la ulti, tío, me puede fragger, tío Me llevamos por el matar, si no... Vamos a hacer, vamos a hacer, que tengo operator 2 Yo no iba a piquear, razón, yo miro derecha, tú izquierda, porque es que yo izquierda no lo puedo matar con el mismo operator Paso yo primero, y tú matas de izquierda, haz de izquierda Vale O incluso puedo afransear y picar tú, si quieres No, se ha malo que te has dicho Le he dado, le he dado, eh Tira el ulti, tira el ulti Uno a la derecha y tres a la izquierda, ¿vale? Uno a la izquierda y dos a la derecha Uno a tierda y dos a la izquierda Uno a mi costa Vamos a激 Ya, chavales. Monumental este está... de puta madre Pero todo, dadmelo a mi, es para una buena hora. Dame otro peaje a otro. Estaban todos allí, cabrón. ¿Quieres la pelota, Rafa? Vale. ¿Quieres flash a uno? Sí. Venga. Estoy mirando a la derecha, eh. Vale. Me he quitado, eh. Me he comido. Ah, tío. Me da gestos, tío, con el puto derecha. A ver, ¿no? Hostia, Rafa. Hola. No tiene suerte, tío. ¿Tiene una suerte? Solo queda un jugador. A ver, tío. Ese tío cae, tío. No sé, pero... Solo tiene ese ahí. El tipo de Pepe. Porque se había movido todo el rato. Bueno, si esta planta allí. Bueno, bueno. De igual, pero ya la economía no suda el Pepe. Con un Operator en esa bomba no se lo va a hacer ni de coña. Si llevase una vandal... Pues es que no se lo va a hacer ni el Pepe. Si planta para Heaven y se coloca en Heaven y es capaz de matar un par de ellos, ahí está muy mal colocado. Es que... Lo voy a venir por arriba. Por la espada, entonces. Si me tenjeron. Nada. No, por el izquierdo. No, por el izquierdo. Se acabó la tontería. ¿Dónde vas, tío? ¿A dónde vas? No sé, es que... Espera que se acabe la ulti, no salgas. Espera que se acabe la ulti, gilipollas. Aparte que se la acaba ya, eh. Si. Está bien, está bien. Mucho bien. Si, tal vez, pero cuando te agachas las tres primeras balas van con más cadencia. Aparte, tal vez, es... Es costumbre. Más que otra cosa. Es costumbre. Rafa, vas tú a... Va a ir... Aquí. Yo voy a solo, yo voy a solo. Rafa, Bristol, tú mira donde estás. Yo voy con él. Pero en plan, aquí. El a este, que apoyo el medio también. Pico yo. Que ahora tengo la caja subida, Rafa. Pico yo. Bueno, ahí puedo ver, pero no tengo esa caja. Lo de tu emperador puede mirar esto. Que tu me digas, eh. Lo que te metes en medio. Sí, sí, lo que me ha dado. Me ha puesto un muro a este, eh. Aquí hay uno. Entra ya. Entra ya. Aguanta, aguanta. Entra ya, entra ya. No puedo más, se han cruzado dos. Rafa, si vamos un poco más rápido. Corta, corta, corta. Está plantando. ¿Te lo encuentras, eh, Rafa? Estoy colocada. Queda, arriba. Queda un enemigo. Corta, corta, corta. Está bien. Espera, Rafa. Rafa, no te entiendes nada. Tienes casco puesto, bro. Sí, que sí escucho, coño. ¿Por qué te pones a mirar la espalda, bro, si está a la izquierda? No te pasa. Bueno, vamos a comprar el espetre. Rafa no te ha ayudado antes, pero es que estaba bien así, viene por la izquierda. Y justo cuando yo a mirarte ha venido uno. ¿Por qué tal? No, no, pero... ¿Qué mejor ahora? El espetre. Sí. Sí. Yo te lo defiendo solo. Pero... Rafa, en vez de ir por su espalda, que tardan muchísimo, ve por nuestra base. Vale. Si no, esta gente se lo ha hecho, yo no por nuestra base, no por la espalda. ¿Por qué no lo dejan? No, pero yo lo veo bien también, uno por la espalda. Claro, por la espalda no. Pero al final... Siempre saben que vamos por allí. Aquí, aquí otra vez. Aquí otra vez. Sí, estoy escuchando acá. Short. Dos. Otro más. Da. Ah, da. La Rafa, cabrón. Vamos a matar tuyo. No estás ahí, tío. Una, 110. Sí. ¿Tienes las packs, no? ¡Eso más, Rafa! ¡Eso más! ¡Eso más! Rafa era un Ventas, ¿eh, capullo? ¿Yo? Sí, me han matado por tu lado. Hombre, le he humeado, pero... ¿Me han matado con el humo? A ver, mmm... ¿Qué haces con un operador, hermano? Es que me cago en su puta madre. Entré ahora mismo con Joe y no hubiera las noches. Ya, vete a ver. ¡Qué puta Rafa! ¡Todo cubierto! Alguien no viene. ¿No había rotado todo? No, que no quiere caer. Venga, al fraque que ya va a fraquear. A la cabeza, Lesslie. Algo, me trinco las palmas hasta ahí. ¡Hala, como nos matabas 100 de vida, tú! 50, Rafa. No, 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 no. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. Se me viene mucho la mierda, tío. Me cago en un dios. Puto muro, tío. De verdad. Que... Hijos de puta. Como el muro ha puesto. Queda mucho, curro. Con nada. Se da buena mierda. Al menos yo. ¿Qué te puedes comprar? Pues nada. Mi dios. Vamos. Vamos a pedir una ronda de la ave de Copón. No está aquí en la quinta, Rafa. Tú quedaste en la esquina, pues. Ya está. Vamos a pedir una eco. Tengo ulti, sabes, que me da igual. Eco y se han creado un operator, que es lo peor, ¿sabes? Sí. Uno ha pintado aquí, eh. Cortado. Están pintando aquí, no sé. Está aquí en medio. Aquí se va. Estoy aquí metido, estoy aquí metido, eh. Aquí me vienen, tío. El puto. El puto. El puto. El puto. No te importa. Me agarramos. ¡Detrás, detrás, detrás! Izquierda, izquierda. No, 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 no. Veo los spikes. Bueno, mira, bueno. Qué buena. Yo sin accionar, tío. Me cago en Dios, tío. No, sin matar, chaval. Cuatro rondas. No, tiene miedo. No, tiene miedo. No, no. Lo que estaba en el damper, es que la vida... No tiene miedo. Peñal, le voy a comprar una banda al chaval. No, hay miedo. Peñal. No tiene miedo. Me ha comprado una... Uco me dio, Rafa Rafa, ¿cuánto no está? No entra el negro de mierda No me arribas aquí, cabrón El negro de mierda No me arribas aquí, cabrón No me arribes, tío No me arribes, tío Queda un enemigo Está aquí Venga Sí, sí Vamos a enseñarla Sí, sí No, yo, es que mato por eso No veo nadie Mato por que se mató la partida Sí, pero llevo cinco rondas que matamos En cinco rondas Sí También estoy de ahí para matar No veo sin fragg No puedo permitir eso Sí, sí, ya Vale, se usé ya fragg No, ahí Te dejo de mirar las patas, Rafa Mi madre Rafa, pero tú no puedes dejar de mirar ventanas Si es que se pueden colar peces ahí No puede ser No hay más No hay más No hay más Tres Malas recoetas, comido, compadre ¡Ventana! ¡Un tiro! ¡Venga! ¡Qué fallo de mierda! ¡Eso, la casco! Bueno, bueno. ¿Otra pistolita? No pasa nada, chavales. Yo me quiero cortar la polla. ¡Rata 1! ¡Sí! Eh, pues. Me va bien. Me trazo. Porque yo he subido cuatro partidas que hemos jugado. Cuatro partidas que he subido. Porque soy malísimo. ¿Cómo voy a subir? Aquí no cuenta por victoria. Aquí cuenta la que mata. Claro, el MMR y esas mierda. Hostia, pobre. Lo que ha ayudado a tu compañero. Y tú ves, él solo ha matado a tres y tiene tres asistencias. Su impacto en el juego no es muy grande. Por lo tanto, no le pueden dar... Más de lo que a lo mejor. No voy a decir que se merece, pero más de lo que tiene. Hostia, madre. No soy ningún rango que está en hierro uno. Que ha ganado cuatro partidas. Pero... Pero... Aunque... Gane cuatro partidas y cuatro partidas... A lo... A lo que... Exacto. Es que no es que las gane yo. Es que me hacen carro. Es que esto no son tontos. Esto no es como el LOL. Que el LOL sí es verdad. Que si estás en carro, te puedes subir. No, claro. Es que ahí suda polla. O sea, a cada último me parece el puto razo. Me cago en una puta. Me la ha sacado. Es más, la ventana esa es un coñazo. Yo no vuelvo a ir ahí, eh. O sea... No se hace nada ahí. La ventana es un coñazo, pero está muy chulo. A mí me gusta quedarme ahí. Si te lo haces bien, te puedes hacer otro tipo ahí, eh. Sí. Si te lo haces... No, en serio. Es que... Por ahí siempre me va a picar al mínimo uno o dos. Siempre. En todas las rondas. Siempre. Y cuanto más te haga uno, te va a picar otro porque soy una Frager. ¿Tú piensas que ahí tienes muchas posibilidades de que te vayan? Tanto si van a B como si van a C. Rafa, digo... Dave, entra. Que sí que jugamos otra. Yo jugo una más y me he pirado a correr un rato. Perfecto. Podéis entrar, Dave. ¿Pero vas a entrar ya, Dave? ¿O qué hacemos? Estamos... Voy a servir. Estamos en el disco al que te pasa ayer, eh, Dave. Bailan los competidores. Oh shit, oh shit. Vamos a chavales. Entonces esto aquí va... Lo galizado, en papel. Lo galizado. Lo galizado. Lo galizado. Ida bronce, plata, oro... ¿Y después? ¿Cómo es el LOL? Los rangos en LOL. Eh... Hierro, bronce, plata, oro, platino, diamante... Master, Grandmaster y Challenger. Bueno chavales, pues la semana que viene estamos en Challenger, pero creo que aquí no, aquí hay que grabar el item en vez de Challenger En Challenger, oh yeah Nada, mira, tú vas a llegar, a ver, a ver dónde están los rangos, los rangos Tú vas a llegar a Platino 1 Eh, be careful guys Vamos a... a Platino 2 Platino 1 me parece un buen lugar para ti Bueno, no sé, no, oro alto, oro alto A mí oro alto, ¿es como ese hijo de puta? Jajajajaja No, porque... Tú eres oro, oro, oro alto Oro, este hijo de puta Escúchame Yo te veo oro alto, sí De oro no va a pasar Qué joder que soy La que te han dicho, Carla Pero si es que eres un frague, Carlos Sí, cuando llegues a Platino, ya en Platino te van a empezar a apoyar En oro ya, cuando empiezas a fraguear, te van a decir entre ellos Venga, vamos a esperar que el instituto es siempre Siempre tal y... Que te piensas que yo juego siempre igual, ¿no? Te piensas como... Se va a mover Te van a esperar y cuando te hagan pop, mochilla Venga, estos son cuatro, vamos a poner ellos Y te van a empezar a flamear, te van a empezar a rayar Te van a decir yo de nuevo papá, voy a llamar a mi novio Yo, 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 lo compro Bro, pero a medida de las keys las hago en punto, te están fragueando, ¿eh? Y yo le diré, yo juega, y tú me dirás, no, yo que estoy hablando con mi novio Yo, ¿verdad? Yo sí, yo sí... No puedo jugar, ¿verdad? Estoy jugando al Minecraft Es el juegazo Es el juegazo Sí, juegacísimo Joachu, porque mi viejo no está Mi viejo me ha abandonado Oye, ¿por qué me dice que el vanguard no se ha iniciado? ¿Cómo coño inició eso? Pues, ¿a qué le has quitado del inicio del PC? ¿A qué le has quitado para que no se inicie? No, 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 yo no he quitado nada Pues tienes que reiniciar, tienes que reiniciar el ordenador Y la puta polla, tío Oh, fuck, tío Oh, shit Oh, shit, shit Me voy a campo de tiro, chavales Mientras que viene Hombre, me vamos a ponerlo, mira Un molujo hambriento Prueba de tiro, vamos para allá Esto mira, esto es clave Oh, me detengo Esto me va a quedar en directo, chavales Soy atrevido, sí Ah, mal arriba ¿Quién lo ve? ¿Quién te cree? Es la boba de tener jeje 2 3 2 1 Vien cacha me pegas toda verga Bro que me vas a poner un video de 15 minutos que no lo pongas cabrón un molusco hambriento mal adentro mal adentro son las balas que disparan caravana vengo así te reviento así te reviento te falta demasiado para tener este talento el renacimiento como coño compras de skin tío? o sea quiero? metiendo plata guacho soy atrevido si jajajaja jajajaja jajaja el cachae es el mbappé del cach pozyzao ceh mbappé este es Revlnk vaya tú me detengo has puesto el video entero de çoqosk contra el kano eh? no sabes no? jajajj Netflix debes y sin errores vendo bullying hasta los profesores no te cuento mucho en la nuca el maestro son casi 20 pavos la puta de y la trata de como si fuera la milanesa y su puta madre ah el tiempo al calo arriba esa es la movida No, 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 es que me falta el puto cabestido. Soy profesor de tu escuela. Soy atrevido, sí. ¿Quién te cree? Buah chaval, en el campo de tiro me he toto mocha, eh, segurísimo Esa es una venganza a todos, tío ¿Entra lo que era de puto malo? Estoy pensando, vale, ahora sí está, pero antes no entiendo por qué falla Porque a lo mejor lo ha cerrado, a lo mejor, de hecho, al lado que hay derecho a cerrar y... No, 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 que no, que no, que no No, entonces es que eres malísimo, no, no No, no lo he cerrado, lo verdad Que lo entiendo por qué no te deja iniciarlo aparte, como el anti-chinder phyc Ya, es que yo tampoco lo entiendo, la verdad Eso también lo me ha cambiado, o sea, no lo he regalado, sí Bueno, estoy entrando al jueg... al jueguito este Al jueguito este, al videogame Usate de práctica, Rafael Oye, 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 oye ¡Deja de contarme a mi cultura! Esta, esta... Esta temática de Arkano es muy buena Yo no me puedo poder detener Contaminación, contaminación ¡No me puedo poder detener! ¿Cuántos rangos hay, tío? No lo sé, ya he buscado en internet Los padres mirarte dentro del juego, ¿no? Bueno... Sí, sí, mira, ahí hasta... verás Lo digo ¿Dónde se ve? ¿Pero dónde lo miras? Pues... clicando... yo lo he clicado antes encima mía Espérate, que subiga normal Aquí, mira En trayectoria le das a tu simbolito Hay hierro, bronce, plata, oro, platino, diamante, inmortal y valoran Le das a mi simbolito y se va a pasar por el forro ¡Eso es un vero forro! ¿Auro? Cho, en trayectoria le das al simbolito que está arriba, justo debajo de jugar Vale Y entre el historial de partida Caraculo ¿Y no se puede pasar canción? Pues... sí, 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 se puede ¿Estás metido a ti, Carla? ¿Cómo, cómo? No, está metido en hierro, pero es timplata No se cuenta Pásala, Carlos ¿Qué pasó? Pásala, pásala, quítala de todo ¿Y qué dicen? ¿Y qué dicen? ¿Que de oro no vas a subir? Dicen que ya de oro paso Eh... va a ser... va a ser oro... Oro alto, oro alto Ni de coña ¿Como Carlos se pone a jugar en serio? ¿Como jugamos al counter? Ya te digo yo que a ti ya... Nah, en verdad, en verdad yo confío en Platino Yo creo que más, en verdad, pero bueno Yo creo que después en Platino vas a empezar a enterar Pero bueno, bro, si tú dices que llegas a Diamante, te doy mi voto No igual, pero solo no, obviamente, yo creo que solo no me llega a Diamante Pero juntos, digamos, seguro ¿Y el mortal, bro? ¿Y el mortal? No sé, que no sé cómo será el chungo sube Ah, en verdad, está subiendo rápido hasta el momento Valorant es lo máximo que hay en el contra ¿Es el supremo o global? Valorant es el cló... Si, a Valorant no llegas ni de coña Valorant es el global No sé, que no sé cómo será el chungo Valorant es el global O sea, ¿tú te crees que tienes el mismo nivel que mi school? No, no... Pero no sé, no va a llegar a global Ah, pero una cosa... Un poco de Jesucristo jugando a Valorant, eh ¿Qué? Pues ya está, pues entonces si me has suscrito Y también te digo Eh... El... 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 El global también, eh Voy a ver Bueno, pues ya está Pues entonces muchos también están ahí por eso ¿A ti qué te va a gustar? ¿Digain? ¿Digain? ¿Digain tío? Que no sé, que no, que no Que no llegas a global en counter No, no estoy diciendo que va a llegar aquí Es decir que... Diamante que... Pero aquí el único que tiene posibilidades ¿Digain mortal? ¿Digain? ¿Digain? ¿Digain mortal? Yo creo que sí que puede llegar, eh, Carla Si te lo estás más de una manera seria, vaya Por así, en serio Si juegas de Chile en plan... ¿Ahora mismo? ¿Ahora mismo? ¿Vale? No, ni de coña No, le he echado tanta... Claro, pero... Y si esto le echa la misma hora que le echa el counter No, este se llega Que a lo mejor Carlos si le echa tantas horas llega Pues sí Que tiene que echarle muchísimas horas más que tú Muchísimas horas más que tú Muchísimas horas que tú Y yo tengo que echarle más horas que Carlos Y Rafa tiene que echarle más horas que yo Y así funciona Y lo bonito que es jugar los... Los cuatro juntos llega Valorant Bueno, esa es la clave Y un poco de echarle más Yo voy a luchar por salir de hierro Yo, uno de hierro o uno Hija puta, ganan cuatro partidas y siguiendo en rango Es que estoy medio rango No pasa nada Rafa, de aquí de ese salí fijo, eh No pasa nada A mi mi... la moral no se me baja Sigo firme ¡Dame balazo antes de irme! Y yo que no tengo rango ahora, ¿con quién me va a matar? No sé, no sé qué me va a matar Me va a matar en plan... en plan rango, ¿me entiendes? Lo que pasa, aquí pasa ya que si por ejemplo Carlos es oro y yo soy hierro no podemos jugar juntos Como en el LoL No idea Pues lo vas a poner casi seguro Bueno... Como no suba la... Raffi no podemos jugar a día con la paliza Ahí como ganas entonces hijo de puta ¿Aquí también hay diferencia de rango? No, sí, sí, mira el Raffa está en hierro 1, está en plata 1 Si queréis me cojo la saga esta, pero voy a hacer una cagada, bueno me la cojo porque no se la coge nadie ¿Aquí también un máximo de diferencia oye? No sé, sí, sí, sí Ah, yo creo que sí, también es obvio, ¿no? Supongo No, es que a lo mejor con el tema de que yo no puedo bustear a Raffa, a lo mejor no ponen diferencia de rango ¿Sabes? Es que no sé cómo va el sistema competitivo aquí de... Rango... Yo qué sé Entonces tu punto es un inmortal con un hierro, ¿eh? El Pokurri de partida flipa Sí, pero si... Si aunque va a haber inmortal no le van a subir una mierda y el hierro no va a matar una mierda No sé Se van a quedar en el... Ya pero que entonces el hierro no va a salir ahí en su puta vida Tu punto es para matar el inmortal, ¿sabes? No mata un bronce ni a un hierro Ahora... Preparate la puta que te repario ¿Sabes? Es el mapa... ¿Cuál es? El split Es que no me aprendió ni la mano Este es de los TP, creo, ah No, este es de las cuerdas De las cuerdas De las cuerdas, sí Ah, de las cuerdas Parece que no las vamos a jugar, ¿no? Venga, haga posa Las cuerdas están guay, encima... ¿Crees que no últimamente la estamos ganando siempre? Hombre, si el juego de las cuerdas, claro, pues por supuesto Pero, ¿qué dices con la cara esa? ¿Se matan paletas? Venga, a ver si entras en hierros Otra... otra partida... vamos a... Ojalá entre hierro a tres, tío ¿Cuál es el más bajo? Hierro a tres, ¿no? Hierro uno No, no, es hierro uno Es donde estoy yo Soy el rey de esta zona Ojalá me pongan ahí Dice Rafa Wow, soy hierro uno No me han puesto el más bajo Y hay un hierro ahí Yo pensaba que era Pensaba que era como el LOL Y yo, claro, veo el hierro ese y digo Pues yo soy malísimo No me quiero imaginar pa' carro este Y yo digo No, no, Rafa, que al revés Que hierro uno es el más bajo Y dice Ah... Claro, normal, ahí ya Ahí ya lo entendí En fin, este es lo de dos TP, esto sí Sí, este es dos TP Yo le pido a ver, chavales Ay, me da igual Qué guarraco Me he adaptado a todo Chavales, tengo autotune en la toalla Yo no quiero ir con Carlos porque es un fraggers Así que me voy a la otra bomba Pero como es que tienes la cara Yo soy un fragger Pero... Pero la mayoría de las que las hago en el punto O sea, no tengas cara Carlos es un pedazo de fraggers Vamos, tío, otra vez no... Vamos a jugar ¿Qué pasa, tío? No quieren jugar contra ti Carlos, yo voy contigo, que me siento seguro A ver, por supuesto Pues tenemos otra táctica de TP, ¿eh? ¿Qué dices? No me voy a detener No me voy a defender ¿Y eso de play y cualquier canción lo puedes poner donde quieras? En cualquier Discord Sí No, este Discord porque tiene el bot Pero vamos, que lo puedes hacer en cualquier Discord si quieres ¿Y cómo entra en Discord? Tienen dos bots El bot de la música y el Carlos Sí, exactamente Tú... De Internet tú buscas el bot, ¿vale? Para enseñar al Groovy, por ejemplo Le das a añadir a Discord Selecciona el seguidor que quieres añadir Acepta y ya está Pero es que Groovy... Groovy no tiene consumido, tío No hay uno que se llame... Rufy o algo así No, está Randals O Gandals O Gandals O Gandals, me gusta el Gandals Hola, la Gandals Ostia, ¿ahora por qué os apunto y me sale vuestra vida, eh? Que fue bueno Porque me puedes salvar Tú ves la vida de uno Y si ves que... Ah, ostia Que... Tú me rayas, eh Oye, quieres hacer un 360 aquí, tío Chavales Contón, plata uno Hierro uno Hierro uno Hierro uno Plata uno Y bronce dos Ah, estos son de mi gremio Mi gremio Mi hermano, mi hermana Quiero ir por la derecha, chavales Me suena... Me suena el pico Este arroba está bajando de 144 FPS No me gusta Chavales ¿Vais todos por ahí? Pues venga, pues venga Venga, pues venga Pilla uno el... El teleport, eh Cuidado, espalda Cuidado, espalda No hay... No hay... Vamos por ahí, chavales Si... Si te hago, si te hago No loco, no loco No loco No loco No loco Si Si Si, por loco Soy atrevido, si ¿Qué te crees? Abre tu cara, eh Abre, abre Vale, como nos hemos echado ahí, a ver Reventado, que lo has reventado, reventado Si Se ha cambiado Se ha cambiado, se ha cambiado Izquierda, izquierda, otro Izquierda, izquierda, otro Suelta, tiene que matar Lago mocha ahí Bajame, te esconderé que se me hace mal Izquierda, eh Va ahí, va ahí Va ahí, uno es mutuocao Otro es mutuocao Va, volé aquí, volé aquí Va, no hay ni una mocha, ¿por qué? ¿Qué fumada? No, no, una mocha tiene que entrar, tío Un bloque Nada, un bloque Malucu, malucu Preparate la puta, que te remes, parió Malucu, malucu, más plantas Hemos plantado, tenemos para comprar chaleco ahí y algo más Vale Yo no voy a comprar Yo tampoco creo, eh ¡Qué ente, eh! ¡Qué ente como Wattner! Tampoco, eh, pero no, no, pero no pues nada, sino porque... No, pero el fío Yo quiero a más la fortuna Eh... Que quedas con 1.500 que podéis comprar, conseguir 3.900 1.500, 1.500 Pero con Mickey está en 3.900 en la siguiente ronda, es que pongo grabado Sí, pero no compras habilidades Sí, yo me las compro ahora Yo es que me quiere pillar la Franca, entonces... Me ha tirado la Viper Va el primero, Stizer, Stizer, cuidado Le he dado algunos tiros a ese, eh Pasa, pasa, cuidado No hay que hacer Yo cogí alta de la coña, ya ¿Uno de homo? ¿Muerto? ¿Otro más? ¿En la derecha? ¿Hombre? Uno en punto, uno en punto Uno en punto Uno en izquierda, uno a la izquierda Está con... Sigue un punto, sigue un punto. Muere, Kala, muere. La izquierda... Ahí. Está curando. Otro... buena cala, buena. N1 go, mate. Mata... No, no. Soy la que me paga. Creía que lo mataba a él todo, tío. Creo que lo mato y me lo hago. Bueno, a Sagar le iba a pegar una moscha que iba a aparecer de tres, tío. Te lo juro. Si tengo que poner alguna barrera me lo decís, eh. Bueno. Ahora mismo... Hombre, si quieres poner una para que no se haga en teleport... No, 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 no. Ojalá a ti le en teleport, si te lo puedo dar una mía. Tu, 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 tu... Toma, a Carlos. Ponte aquí, a Carlos. Ponte aquí. Ponte aquí. Y tíralo. El MOLI, aquí. Por aquí. Por aquí. Tiro a UTI. Reventado, reventado. En derecha. Detrás, 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 detrás. Dejaen, dejaen, dejaen. ¿Más no? No, por si le pago un, por si le pago un uno, eh. Rafa ya, un tiro, eh. Joder, no se mueren, tío, eh. Se mueren, hermano. Joder, tío. De la espada que no se quiera morir. ¿Ruseamos más rápido o qué, tío? ¿Para que no le dé tiempo a rata? Si que ruseamos, pues, entonces. Porque por ahora es ruseando, no se puede entrar ni de fly, eh. Los copí, los copí, los copí. Ok, ok, ok. ¿Qué habéis comprado? Me respetaría. No, es porque yo sí tenía que comprar, como tú. Manco. Tú mataras mucho, pero... Yo compré anterior. Maritita, matas vos. Economía regulada. Al revés, mejor que tú, máquina. Que anterior he matado y tenía que comprarme el full bike. Coño, lo he comprado antes. A ver, lo que tiene, pero si yo entro y me suicido por vosotros es lo que tiene, para que te haya este último. No, y pante. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, que se había hecho a los tres sin querer, tío. Estás agachado, tío. Y nos mató la tori. No, no. Deja que te mate el otro, coño. Put inútil. Falza tiene penta, ya la tiene útil. Sí. Oye... Es que voy a enterar, pero como un puto loco, eh. Rafa, ¿qué te ha pasado con la economía, Rafa? Oh, shit. Yeah. Datardung. Oh, shit, hay que arrepentimiento. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Tira molo ahí, y trozos a suگo quién. Me aparece ahí. ¡Ojo ahora! ¡La polla mía! Me voy a curar, eh. No hay carga. Rafa, ¿estás aquí para curarme o no estás aquí? ¡Uy! Está ahí, Carlos, está ahí fuera, eh. Rafa, ¿me lo has visto? Eh, what? Yo también te he quedado flipando, ¿no? Que no me estaba viendo. Me he matado. Pero, además, tampoco te estaba dando ni a Walva. ¿No? ¡No miras nada! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! No, no, no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, me he quedado loquísimo. Nada, eh. Me he quedado loquísimo. Me he quedado. Me he quedado. Mmm... No, pero yo creo que para no vamos a entrar ni a coña. Tenemos que entrar en B. Yo creo, eh. No, no, no. No, no, no. Tenemos que matar al Zyfe. Si matamos al Zyfe, lo voy a hacer. El Zyfe está en ventana. Al menos estamos jugando antes de ventana. En ventana, sigue en ventana. Vamos rápidamente. Cuidada, Larga. Cuidada, Larga. ¿A punto de este? ¡Paseo! Esquera, esquera, esquera. ¡Qué cojones! Me deshorra, tío. Tienen una potra, tío. Pero brutal de rima, tío. Justo sale... Justo sale la tía esta con la ulti... Me... Es flipante, tío. Joder. Ponen la otra esquina de su arma, tío. Porque no entiendes como coño pillaba el teleport. Ahí te ven el arma, Rafa, ¿o no? No creo. Quedan treinta segundos. Quedan treinta segundos. ¡Ay! ¿Y si lo aguantamos, tío? ¿Rusharán no lleva bien? Quedan treinta segundos. Uno sí. Vamos a esperar que Ruse se mueve con la espalda, que es el Brimstone. Y ya otros no sé qué van a hacer. El Stryfer está seguro que va haciendo con Ruse y Abai, pero tampoco. Son más cerros que su puta madre. Y el Dune tampoco va a Ruse, con... El control que tiene montado aquí en ventanas, ¿sabes? No, el Stryfer no diría coña. ¡Give me the pop! ¡Give me the pop! No, a Pilex. 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 ¿Ah? No. No, a Pilex, es maquina. Mata un poco después de que yo lo voy. Venga, va coño vamos a meter esto. Qué puto ya. Give me the pop. Hay que encontrar el ritmo. No. No hay que encontrar el ritmo. No hay que... Give me the pop. No. ¡You're gonna dive, dude! Mentira, porque ya... El otro le ha puesto el peso a ver si hay... Lo falto es el que tiene que estar con nosotros, que tiene el lado... Que el excesaje nos puede curar. El rasco... El rasco... El rasco... El rasco... El rasco... El rasco... ¡Cuidado! ¡Para! 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 A ver, le porte uno que al lado. ¡No ha mocha, joder! ¡Detrás, tío! ¡No ha puta mocha, tío! De la izquierda o de la derecha, nada. Por todo al lado. ¡Vamos, que también me entienden, tío! Bueno, son muy pasados, eh. Pero muy pasados, eh. ¡Nada de paguear! ¡Nos queda mucho curro! Mmm... ¡Estamos muy mal, eh! ¡Estamos muy, muy, muy mal, tío! ¡Estos cojones que me han visto a mocha o me han visto mierdas, tío! ¡Puta rato! Tengo ulti! Tengo rato. ¡Ya que se calle ya! ¡Ya que se calle, tío! ¡No, no se ha tirado, ¿eh? De para allá, a pesar. Que vaya tan por culo, tío. ¿Quién ha puesto el muro? Yo no. Yo no, yo no, yo no. No hay una imagen a izquierda y a derecha. Estamos todos aquí, nos vamos a comer una de mano, pero... ¿Tú se va? A izquierda dos, joder, tío. Otro más, otro más, por corta, por corta. Espera, a ver, Rafa, espera que yo lo tomo por culo. No te muevas. Quiero mover en primo. No, pero ahí se tendría que meter en el humo que venga la otra. No lo tomo por culo. Pero es que ahí le baja el cúculo y le baja todo. Ya, pero la otra se tiene que mover. En cuanto Rafa le pilla la mate, el otro con este juego va a entrar porque también pierde vida. ¿Sabes? No se, no se, no se. ¿Ahí me escucha ahí? Sí, sí. Ah, sí, no. No está ni en el canal. No se me ha dado la paja que me ha entrado todo un tiro. Es que me ha dado un puro tiro, es malo. Es que estoy hasta los cojones. No me da tiempo a culos a ninguno, eh. Es que es así, es que dan insta mocha, es que no dan al cuevo. Pum, mocha. Es que no va a ver. De ración si quedan, ¿no? No, 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 no entré con esa, no entré con esa, no entré con esa, no entré con esa. No entré, no entré, pero me veo cosimada. Te lo pillo y no te lo pillo, no entré con esa. Tío, que caos mis putísimas vidas. Un pesado el manón es el que viene siempre por la espalda, loco. Si no, estamos a bailar al Doom y al Cypher ni de coña, es que ni defra no lo hacemos, voy a la perja. ¿Una venta? Vamos, vamos Nice, nice, nice Ostras cojones, tío, este juego joder Nice one, Riz No tengo idea para comprar ni nada más, tío, en todo el puto rato Let's copy Lo que no puedo saber, tío, es que los defensores pueden comprar un AK, tío Fenix, what did you say? That you are the worst, bro, so shut up, please I'm topfragging, what do you mean I'm the worst, fucking you top Bro, you have the same questions as me I don't think you deserve that rank, you're fucking playing like dog shit Entire, fine ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Quieres que ya... No, 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 no puedo hacerlo, tío, es que no, que no Hay cuatro por allí, hermano, es que no, 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 que no ¿Se puede hacer? ¿Se puede matar el gato de cloaca? Nada No le doy tío, le fallo todo tío, ese puto inútil tío Otra vez sin dinero tío, me hace una puta eco, es que me hace una polla No he comprado ni una banda, no he comprado ni una banda ¡Vamos! Vale Perfecto Enfrida ¡Joder! Estaba en la primera, no me ha ganado nada Spike, ¡soltada! ¡Vamos! 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 malo de mierda ¿está sacando los wallets? casi tres en baño, bro, casi tres putas en baño última ronda antes del cambio dándolo todo, dándolo a mi, es para una buena ronda entra el juego, tío puta rata esta no lo mato, joder muerto de izquierda no se que coño me ha puesto muro ahí en... vale, otro más por la izquierda, por la izquierda chavales por ahí no, me parece una locura siempre me gusta, da igual que la tía no, 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 no no, 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 no esta la poca tío de que me de insta, tío, esto es de las cojones, hermano te lo juro, una puta rata una puta rata se me han tirado la ulti a ver, es un poco más de la voluntad, pero claro hay que jugar, que esto es como si fuera aquí un mayor, ¿sabes? es que igual, tío, si es que parece que son de los que he visto, se pegan mochas y tantana, tío una vez he jugado me voy a pique a charles, me voy a pique a, si conseguí ya, me hundo, me voy si me matan, pues me suelan los cojones no, no, no estoy bastante agresivo en baño no, no seas agresivo no, no seas agresivo la agresividad es la solución ¡Chu! 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 ¡Cámen! ¿Me has llevado ya? ¡Saca aquí! ¡No fue más! ¡No! ¡Pues ahora! ¡Han fallado todas! ¡Soy una mierda! ¿Quieres que me atreves a Rafa? ¡No puede ser! ¡Le falla eso, Carlos! ¡Buena! El Stiff estaba por ahí, ¿eh? No tiene Rafa David, está la spike ahí, no te veas lejos Está la spike ahí, en ventana Estaba larga, ¿no? ¿No estaba larga? Puede ser, pero me espero, la spike está en ventana ¡Chau ni left! ¡Left! ¡Cago en mi puta madre! Rafa, bomba, ventana, justo te lo he dicho, estás ahí por ahí ¡Quedan 30 segundos! ¡Sí! ¡No! ¡No! Veo! ¡Me veo! ¡Me veo! ¡¿Al Tiese qué le pasa?! No sé. Bro, you're so fucking bad, fuck off. What do you say, fucking useless? Grow up a little, bro. You don't even have tennis. You don't even have tennis. You're fucking bad, fuck off, nigga. I have tennis, I have tennis. You got killed 14, all from behind. For her back. No, not from behind. Oh, my god. I'm going to give up with Carlos. What did you do? B-log. I'm sure. Oh, with lots of windows. That's so beautiful. Yeah. Cuando queráis ir, empieza. Venga, abre tío. No sé qué polla ha detectado. No sé qué polla ha detectado. Tío. No sé qué polla ha detectado. A la vez del Lord, porque no necesita falta ahora, no. Configuraciones. Conexión. Y ahí abajo de todo pone Riot. Le dabas click y ya está. Queda uno, chavales, entrad ya. Ventana, ventana, ventana. Ventana, ventana. Vinta, ventana. Vinta, ventana. Ahí hay, Rafa. No te mueves, Rafa. Ay dios, me va 400.200 de ping Si, si te vas Te vas realmente mal Si soy malo ya me pones ping I'm going to keep you a shit When you have hair in your penis, you can talk to me, bro No puedo más, un tercero Porque no viene nunca A, tío No, 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 ni van ahí Uno A No hay mucho, ¿sabes? Rafa, lo tienes tú, eh, Rafa Ah, que ya te he transportado, tal vez Porque te vienes pa' acá, ¿sabes, hijo de puta? Que está en A Claro, pero si no hay uno ahí Tiene un mochón que le han pasado ocho Bueno, puede ser que quede uno B, en verdad Tú cálmate, Rafa, estás perfecto Es que son putas ratas de mierda, tío, eh Es que son unas ratas, hermano Por esta puta mierda no me juego en el juego este, tío Vaya puta rata, loco Bueno, en Conte son iguales, o sea que no puedo dar una más arriba Otro más No hay igual, no hay igual No hay igual Es malísimo, pero es que le fallan todo Bueno, tiene una poco atrás de la hostia Es que es igual este Es que es igual este Piu Puta rata, tío Necesito armamento Che, que rast, s*** Félix Ojo, Juan Ojo, Pien Ojo, Pien Ojo, Pien Ojo, Pien ¿Y si te traganme? ¿Eso? ¿Y eso para qué? Si está... Parece que tenemos goteras Nada En verdad el Rafa no puede atropear, pero el hijo, puedo tener que me atropear algo ¿Yo? Si ¿No me has avisado? Pero si he pedido armas Avísame, que yo no me entero 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 Es que son una puta rata, tío, eh. Qué asco, tío. Bueno, es que son una puta rata, tío. Qué malísima, tío. Qué malísima, tío. What? Bueno. Oh, la guardia, aunque sea, bueno. ¿Haben qué? ¿La guardia? Mmm, no. Tampoco. Barma ahí. Barma por aquí. Se quiera, shit. Es que, es que, es que se quiera. Es que, es que se quiera. Es que va a presi, maldísimo. ¡Presi, el planter! ¿Ve? ¡Atención! ¡Ahora! Ahí va. No, chaval, es que... ¡Mentada! ¡Muerte! ¡Es que, la puta Raze, hermano! ¡Qué coño haces! Vamos a matar. No me jodas. ¿Has visto eso, Carlos, tío? El puto Schiffer, tío. Cagón, tío. Eso en content no pasa, tío. Aquí son unas putas ratas que no paran de poner cosas por todos lados, loco. Qué asco de peña, tío. Es que son malísimas, tío. Es que las Raze, hermano. Qué buenas putas balas, tío. Puto Schiffer, hermano. Qué personaje más... Más guarro, loco. Es la base de su pejol, ¿no? O sea, ser cerda. Y encima de invisible de las casas, ¿sabes? Si no fuera poco... Toma. Lo tengo a la izquierda, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Qué falso, qué falso. Bueno, ese soy yo y me han pegado tres mochas, tío. Bueno, me voy a rushear, tío. No, no tengo ni dinero. Rafa. Necesito objetos. Estoy forrado ahora. Me voy a rushear, tío. No, ya se lo va a rushear ahí. Va a poner un puto amor aquí, no va a pasar ni cristo. Ya lo vi, siéntese, crees. Si, soy detendido, si. Hermano, tres! No, no hay más. Qué tal cojones, tío. 3, hermano, es que 3, hermano. Es que hay tres, hermano. No 1. 3. ¿Qué ves? ¿Qué te lo cojones, tío? Estoy sudando, estoy sudando ya Estoy sudando Cuidado ¿Quién te va? ¿Quién te va? ¿Quién te va? Me he escapullado ya, eh Andame Vale, va con Franco Vamos, vamos Una buena Las tres putas ratas ahí, hay que emprenda Es una buena manqueda que estoy pegando en esta puta partida, dios Estos ratanes, ratanes, son ratanes ¿Quién te ve? No te... Ojalá le... Ojalá les ganemos la partida A estos ratones Cuidado Otra vez paseada, tío ¿Puedes girar? Otra vez, loco Un momento ahí, Rafa No, entra a mi alma Tres, tres Tres, tres Rafa, dos tocas C'mon, help Help Help, window, voxel Ala, como me la polla, son igual Ah, pero deja disparar... Puta, que eso no atraviesa ¿No atraviesa eso? No hay tantos, ¿no? No, no mata a ninguno, porque deja disparar a mí No, no mata a ninguno porque deja disparar a mí No para tu izquierda tienes uno muy peor No, no te vao, no te vao No te vao, tío No, te voy a disparar a mí Te voy a disparar a mí, loco Te voy a disparar a mí, a ver, deja disparar y no mata a ninguno Me dejo de dispararle, tío. Por qué me dejo de dispararle, tío. Es que me quedo negotísimo. Carlos, ahora te puedo reír. No sé. No, si es que Rafa, lo habíamos hecho. Pero he dejado de disparar. He dejado de disparar. Y lo que pasa cuando he dejado de disparar, ¿por qué no lo mates, no? 120 le he hecho yo al gilipo. He dejado de disparar. Con envidia gan creo, I think. Me los caí hasta que no le entran más, pues. Vale, Carlos. Me encantó. Otro más. Otro más. Ahora, vamos. Vamos aquí, ¿está bien? Un operato en larga. Don't go. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Estamos bien, estamos bien. Un box se vaya a... Por favor. Me voy yo, me voy yo. Me voy yo. Aguante, que vente. Y se va de larga. El puto es un normal de watch, sin decir ni pía. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Tiene el teleport. Spike plantada. Pues se han tirado. No, corre, corre, que está en nada. Me va a estar aquí esperando el gilipollas. El Cypher lleva un tiro, ¿vale? En el pecho. No, que no, va a estar esperando nada de tiempo. Por detrás. Por ventana. Espanta, 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 espanta. Ata, 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 cómreme. Muy buena. Muy buena, nada más si. Es... Puta rata, eh. Ratón. Seguimos teniendo dinero con dinero, vaya. Eh, Rafa, ¿le puedes comprar? Pues cómprale, cómprale, cómprale. Rafa, ¿la misma? Ah, ¿por qué naces a ella, tío? No sé. No has caído un tiro. Sí, voy, voy, voy. No sé, no has caído un tiro. Sí, voy, voy, voy. No, a lo mejor le iba mal, o... No, no. Estaba tilteando. Yo estaba tilteando así. Pero bueno, no sé. Vente aquí. Ah, es tú. Sí, sí, soy yo. Tengo que agarrar ahí. Tengo que agarrar ahí. Lazo a la misma. Vamos para el... Deja de la muro. Deja de la muro. O reviví ahora alguno, si morís, ¿eh? Oye, ahí es mi llave, ahí es mi llave Fijaos con la cámara, ¿eh? Eh, baño, baño, baño ¿Quién ha muerto? Puedo revivir, creo ¿Dónde está la spike? ¿La estabas viendo? La spike la tengo yo aquí cansada Perdón, hombre No quedan cargas No quedan cargas No quedan cargas Hola ¿Cuándo yo frente a mí a que le hacemos? Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos Bueno, vamos a ver Bueno Iba a revivirle, pero... No, no ¿Queréis que me ponga en serio? ¿Queréis que me ponga en serio? ¿Queréis que me ponga en serio? ¿Soy atrevido? Si ¿Qué coño te ha salido del Discord? No me voy a detener Cuidado ahora, Carlos, eh Ponte, ponte conmigo Si está... Rafa People big, people big Ponte como a espada derecha Ya, los de la caja, ¿verdad? Líger Super bien, eh Cuidado Si Guay Ahí es que no me cubre mucho Si supe hay gretchen Es una mocha, si es que es lo de dos, tío, si es de los cojones, si es de los cojones, si es de los cojones que me necesitan mocha, tío. Ahí tenemos que defender yo creo que esa otra. No, con esa cruzada, si tu me estás echando para la derecha no hay problema. ¿Está entrando ya? Que mierda de recoil, tío. Es que es un sueno al mal, se le punta el pecho y se va a mi la cabeza y no es nada, tío. Que mierda de recoil, tío, me cago en mi putísima vida, tío. Que va, tío, va. Este es... este es imposible. Si no te voy a detener. No te voy a detener. Los voy a detener. Los voy a detener. Bueno, vamos a hacer. Un bloque chabal. My team was bad, me cago en su puta madre, lo mataba, lo asesinaba al puto crío de mierda. A ver, amigo, no le falta razón. Entonces, Tremann baja la puta y lo parió. Joder, pues si que bajan rápido aquí del rango, ¿no? También te suben rápido. Bueno, chavales, pues, cortame directamente.